Entre tanto, empresarios ligados al comercio de combustibles y usuarios de estos productos cuestionan la presunta falta de transparencia con la que el gobierno maneja la ley de hidrocarburos. Y es que, como nos dice nuestro compañero Francisco Medrano, más de uno de los entrevistados se muestra indignado, además, con el aumento de los precios de los combustibles. Los detallistas de combustibles llaman al gobierno a actuar con honestidad al establecer los precios de los carburantes fósiles. Indiscutiblemente que el ministerio debe tener cierta responsabilidad en reguardar datos que no está transparentizando a la población. O sea, el combustible de haber subido no pudo haber pasado de 1.90 a 2 pesos. Para la semana del 14 al 21 de febrero, los combustibles experimentarán alzas que rondan entre los 2 pesos con 98 centavos y 8 pesos con 70 centavos. Usuarios de estos productos rechazan el incremento. No es bueno que suban, no señores. Mejor que sigan bajo, más bajito todavía. No lo veo bien, ¿no? O sea, pudiera estar más bajo el precio de la gasolina, como estaba el petróleo. La fe está porque mientras más la suben es más difícil para uno. Tiene uno que forzarse más para poder rendir los chelitos. Del 31 de enero al 7 de febrero, los combustibles fueron congelados, con un barril del petróleo que aumentó 1,8 para cotizarse en 46.23 dólares. Del 7 al 14 de febrero, registraron alzas de entre 2 pesos con 30 centavos a 3 pesos con 90 centavos y el llamado oro negro se cotizaba en 52 dólares con 86 centavos por barril para un alza de 1 dólar con 17 centavos. Nosotros llamamos al Ministerio de Industria a que realmente se tomen los parámetros de honestidad en el cálculo de los combustibles, porque si algo destruye nuestra base económica es el que se toque injustamente los precios de los combustibles. Aradegas asegura que con los precios actuales el gobierno se ahorra 5 millones de dólares diarios por el descenso del petróleo. Francisco Medrano, NCDN